A como me encantan esos ojos Eres tan perfecta pero tarde que temprano sé que tú vas a caer Y esto apenas ve empezando así que vete preparando para oír mis serenatas Cada vez que ande viciando y te grite a tu ventana chiquitita cuajándote amor Y esto apenas ve empezando pero ya tengo los planes de pasearme de tu mano Y de lucirte por las calles presumirle a todo el mundo a la nuera de mis padres Y esto apenas ve empezando pero ya estás advertida que tú vas a estar conmigo Por el resto de mi vida Y esto apenas ve empezando chiquitita ¡Eres ánimo! Y esto apenas ve empezando así que vete preparando para oír mis serenatas Cada vez que ande viciando y te grite a tu ventana chiquitita cuajándote amor Y esto apenas ve empezando pero ya tengo los planes de pasearme de tu mano Y de lucirte por las calles presumirle a todo el mundo a la nuera de mis padres Y esto apenas ve empezando pero ya estás advertida que tú vas a estar conmigo Por el resto de mi vida Música Música Gracias por ver el video